Y bien, estamos ahora con Margarita Valladolid, ella es presidente de la Asociación de Comerciantes Mayoristas Número 1 de la Parada y, bueno, gerenta comercial de agrocomercializadora Carvaya Limón Mango Maracuyá. Buenas noches, ¿cómo está? ¿Usted es la reina de Limón Mango Maracuyá? No la reina, ya no hay reina. ¿Ya no hay reina? Ya no hay reina. ¿Ah, ya no hay reina? ¿Qué ha pasado? ¿Ha muerto la aristocracia? Así es. Ah, caray. Una revolución se ha producido en el mercado mayorista. Pero la revolución va a ser más bien el traslado, es una revolución, a mi juicio, por lo menos positiva, porque es un mercado, pues, mucho más el santanita moderno, que va a permitir, en fin, simplificar las cosas. Pero se oponen. ¿Por qué se oponen? En realidad no nos oponemos, ¿no? Hemos estado trabajando con la señora Susana Villarán y con todos sus directivos de Emsa, desde que entró a su gestión, ¿no?, para hacer un traslado que ocasiona el menor costo social, ¿no? Lamentablemente cambiaron al directorio anterior y estábamos trabajando con ellos, por lo menos hablamos del mismo idioma, ¿no? Y sabían que había muchos problemas que había que resolver antes de... Porque el trasladarnos no significa que por arte y magia va a parecer todo moderno y de primera calidad. Hay muchas cosas que se han dejado a través del tiempo, como el manejo de los productos no son los adecuados. Se sigue trabajando como hace muchos años, en envases de 120 kilos. Entonces, todo eso habría que cambiarlo antes de... Entonces, ahí sí podríamos hablar de modernidad. Y eso lo entendieron en la gerencia de Emsa y en ese aspecto estábamos trabajando con la gerencia anterior. ¿De la señora Susana? Ajá. Pero la ingeniería Clara Martínez. Ah, la cambiaron y pusieron al señor Gise. Al señor Gise. Y con Gise que todo sea... Lamentablemente todo terminó. Ah, sí. O sea, él entró en diálogo con nosotros, pero en un diálogo de oídos sordos, porque nosotros hablábamos, creíamos que estamos hablando el limpio idioma como la gestión anterior. Y lamentablemente de la noche a la mañana sacan cosas que nunca acordamos, costos operativos muy altos, entendemos que lo que pagamos es muy poco, ¿no? Eso lo sabemos. Y eso tiene que ser un cambio gradual. No puede ser brusco porque si no afecta directamente a la canasta familiar, ¿no? De 200 soles que pagamos a 5.000, hay mucho cambio. O sea, podría ser un cambio gradual. Bueno, pero los puestos van a ser más grandes ahora. Sí, es que deben ser más grandes para poder modernizarse. Por ejemplo, en La Papa, un puesto actual en el mercado mayorista de 24 metros, alberga hasta 40 toneladas. Y en Santa Anita, lamentablemente por el diseño de los puestos, ¿no? Que los puestos son de 32 metros, en un puesto no entran 20 toneladas. Hicimos una prueba, un ensayo con bateas plásticas que no son apropiadas para La Papa, pero se hizo. Y un camión de 25 toneladas se tuvo que descargar en dos puestos, porque no entraba en uno solo. Entonces, ¿por qué la... este... todo el mundo dice, pero si es más grande, ¿no? El tema es que no se puede apilar hasta arriba. Ah, ¿no? En el mercado mayorista antiguo, o sea, en el que estamos ahora, tiene una base de cemento donde los sacos se recuestan hasta 10, hasta 11, y son sacos grandes, ¿no? En cambio acá, con bateas plásticas, este... Con javas, con las famosas javas. Con las famosas javas que no se puede... es impracticable, ¿no? ¿No se puede ir con javas? No, no podemos trabajar con javas porque nuestros clientes que vienen para provincia, ¿no? No van a llevar en javas. El retorno de las javas es un falso flete que se va a pagar, porque esas javas tendrían que regresar vacías y tendrían que regresar a la zona de producción vacías, ¿no? Entonces, eso, lamentablemente, no se va a poder en algunos giros, ¿no? De repente en algunos giros se puede manejar, pero no en todo. En papa no funciona, en cebolla no funciona, y se ha probado... Pero dice que todos los mercados del mundo, todos los mercados modernos, trabajan con javas, no con sacos. Los supermercados. No, los mercados del mundo, o sea, en sacos de 50 kilos, ¿no? Ya. O sea, la papa tiene que trabajar en sacos de 50 kilos como ya está normado. Se debería aplicar eso, ¿no? No, exigir que todos los tubérculos vengan en base de 50 kilos y no más peso, porque sinceramente es inhumano, ¿no? Eso ya está, vamos, trabajándolo también, ¿no? Hay cierta resistencia, siempre hay resistencias al cambio. Pero hoy día ha habido una reunión en la municipalidad, un acordado formar tres mesas de diálogo, uno para las condiciones específicas para el uso de las instalaciones, me imagino que es lo que está usted hablando. Claro. Otra sobre la situación de los transportistas manuales y los estibadores. También. Y la tercera que abordará el comercio minorista asociado a la parada. Parece que hay muchos minoristas también ahí que en realidad no deberían estar ahí, no sé qué pasa. No, lo que pasa es que, por ejemplo, hoy día hemos hecho una manifestación, una marcha donde prácticamente el tema social es lo que impera ahí, ¿no? Si sacan la parada o el mercado mayorista, porque la parada es todo, ¿no? El mercado mayorista de ahí, de la Victoria, lo trasladan a Santa Anita, entonces los comerciantes que están alrededor, que dependen del movimiento comercial del mercado mayorista, se quedan como huérfanos, ¿no? O sea, ellos dependen de nuestra actividad comercial para vender por menor, alrededor del mercado. Ya. Entonces... Eso ya no habría esa posibilidad en el nuevo. Es así más o menos lo que está planteado, ¿no? Pero ellos también quieren ser reubicados en un lugar donde ellos se puedan vender por menor, ¿no? Y creo que, digamos, la municipalidad está pensando en eso y está trabajando con los señores que están trabajando alrededor del mercado, ¿no? Porque en realidad se crearía un conflicto social muy grande, ¿no? ¿Y ustedes por qué no han participado en esta reunión hoy día en la municipalidad? Ustedes, me imagino, se han ido al Congreso para... Es que nos dividimos. Un grupo fue a la municipalidad y nosotros nos quedamos en el Congreso con la Comisión Agraria. ¿Por qué están divididos? No, nos dividimos del grupo que teníamos que ir a la Comisión Agraria, decidimos que unos vayan a la municipalidad. Ah, es una división concertada, digamos, para atender los dos frentes. Pero ustedes en realidad sí van a formar parte de esta mesa del diálogo, entonces, de la municipalidad. El diálogo hemos tenido completamente todos los meses desde que entró la señora Susana Villarán, pero lamentablemente no... Hay cosas que no son... Dialogan y dialogan y no llegan a nada. Exacto, no llegamos a nada. Es lo más triste. Es la impotencia del diálogo. Sí, muy lamentable. Bueno, pues ya se necesita alguien que encuentre una fórmula que, digamos, le concerte todos los puntos de vista. Que nosotros eso es lo que queremos, que con el menor costo social se llegue a realizar el tan anhelado mercado que Lima necesita, ¿no? Margarita Villarreal, muchas gracias por su participación. Muchas gracias. Hemos estado con la presidenta de la Asociación de Comercientes Mediohistas número uno de la parada. Vamos a una pausa y regresamos ahora con José Graña, presidente de Graña y Montero, y Javier Alberto Vázquez, ganador del premio Graña y Montero, un premio instituido a proyectos de investigación. Regresamos.